Es un caso de un paciente que tiene un nexo epidemiológico, no es directo, sino que el médico que lo atendió le dio positivo para el coronavirus. Concretamente se puso en marcha el protocolo por una cuestión de seguridad. Tenemos que aclarar que este paciente que fue atendido por ese médico hace más de 15 días, por lo tanto el riesgo de que hayan contraído la infección es prácticamente nulo. Es más, se discutió un poco si el criterio estaba bien o no de poner en marcha todo el protocolo. Se hizo para tener, digamos, una certeza. Pero, bueno, lo que he dicho varias veces, si es o no es ese paciente positivo, no es relevante. Lo que es importante es que esa gente se quede aislada, lo que están haciendo, y que el resto de la comunidad se mantenga aislada. La única manera de evitar que el virus se transmita, que circule, es si nosotros no circulamos. Por ahora, tenemos los casos que están más o menos identificados por el nexo, o sea, o Pogba viajó al exterior, o tuvo contacto con alguien que viajó al exterior. Va a llegar un momento en que va a haber circulación del virus. Por lo tanto, no vamos a saber quién es portador del virus y quién no. Algunos de ellos van a causar la virose o la epidemia o la enfermedad asintomáticos. Entonces, por eso es que esto se ha impuesto a nivel nacional de aislamiento que sea absolutamente respetado. Porque en el mundo, lo único que ha sido efectivo ha sido el aislamiento. Todo lo otro no ha dado resultado. Países del primer mundo, como Italia y España, pagaron muy caro no haberle dado la importancia a esto. Los chinos, que fue el foco principal, lograron reducir a cero la circulación del virus gracias a esas medidas. Sin duda. Doctor, en el caso de esta persona que se activa el protocolo, ¿viene la gente del 107 y hace el hisopado en la casa del paciente? Sí, el protocolo es el siguiente. Tratamos, por eso insistimos tanto, que el paciente sospechoso no venga al hospital. Entonces, justamente, todo este dispositivo viene una unidad, busca a nuestro médico, hay un médico que está para ese fin, lleva el equipo, el kit, todo, se va al domicilio, se toma la muestra y eso se envía. Así que, por eso digo que es toda una operación costosa y que tenemos que dejarla para los casos que epidemiológicamente corresponden. ¿Y cuándo estarán los resultados? Bueno, eso es algo que no tiene fecha, porque primero, en el laboratorio central de Santa Fe se hace las pruebas para la gripe, y si da negativo, recién se manda al CEMAR a que le hagan la prueba de coronavirus. Insisto, eso no... Y no... Insisto, y no vamos a dejar de insistir. El tiempo que demanda no es relevante. Si ese paciente sospechoso se mantiene en su casa aislado, no hay riesgo que se disemine el virus. Por eso insistimos, quédese en casa, trate de salir lo menos posible, vaya a supermercados cada dos días, no salga a la mañana y a la tarde, trate de salir lo menos posible. Bien. Doctor, ¿esa persona que es el caso sospechoso aquí en la ciudad, ¿se encuentra bien? Completamente. Nunca tuvieron sintomatología. Hubo un cuadro, o sea, un cuadro febril, que podría haber sido por la cirugía, pero bueno, digamos que se estiró un poquito la indicación por tranquilidad del entorno. Claro. Y el entorno, digo, estamos hablando de un menor de edad, ¿no? Son datos que no puedo dar, Pedro. Está bien, está bien. Bien, todo su entorno ha respetado este aislamiento. A rajatabla. Bien, a rajatabla, ¿cómo corresponde? Perfecto. Qué bien la responsabilidad de la familia y también interesante la actitud del médico, digo, porque el médico cuando regresó al exterior, en teoría, no estaba activado ningún tipo de protocolo por esta situación y así todo se contactó con el paciente ante un potencial riesgo. Estaba sintomático. Entonces, cuando empieza con los síntomas, ahí se hace la prueba y ahí da positivo. El médico inmediatamente que le da positivo le avisa a su paciente. Ajá. Bien. Me parece que, o sea, haciendo una crítica constructiva, ese profesional, si vino de afuera, tendría que haber estado 14 días sin contacto y sin atender. Ajá. Y no estuvo. Sí. Evidentemente no. Evidentemente no. Doctor, el resto, han tenido otro caso. Fue el primer caso que se activa. Esto fue ayer, ¿no? Sí, sí. Esto fue ayer. Mire, eso es importante. Hay una paranoia. Hay una cosa. Hay que el paciente que no tiene ningún vínculo, ni ha tenido anexas, pero empieza, porque no le agreganta, le agarra el pánico y viene, consulta. Por favor, optimicemos los recursos, consultemos. Hay un paciente que vino acá, se lo revisó, tenía una aparentitis, le olía la garganta, se lo mandó a la casa, después agarró un ataque pánico y llamó al 0800. Eso me parece que es justamente tratemos de la paranoia, toda esa angustia que tenemos de canalizarla y de tratar de ser responsables. No tratemos el sistema de salud porque por ahora tenemos recursos, tenemos personal, pero puede ocurrir, ojalá que no, que llegue un momento en el que tengamos más trabajo. Entonces, vamos a optimizar los recursos, consultemos, si es realmente importante. Y, insisto, ante el paciente sospechoso, o sea, el paciente se siente mal, la familia, llaman 0800. y de ahí se activa el protocolo. En este caso fue así. Está bien. El paciente llamó al 0800, el 0800 dispuso todo lo que era ti. Está muy bien. Está muy bien. Doctor, le agradezco mucho la gentileza de atendernos, ¿eh? No, es un gusto porque de esta manera despejamos un poco las dudas y todo lo que se generó y todo lo que se generó a partir de que se armó todas las redes sociales. Alguien sacó unas fotos de la unidad que fue a tomar las muestras. Son cosas que realmente no construyen. Seguro. Y me genera... Me quedé pensando, y los chicos que estuvieron en contacto con este niño, porque digo, el aislamiento comenzó hace una semana. Quienes tuvieron contacto pre... El paciente, como estaba cruzando un poco de operatorio... Sí, no fue a ninguna parte. Claro, 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 está bien. Perfecto, perfecto. Bien entendible.